Mientras Espera en el Bar Bueno, algunos de ustedes ya conocen la historia y otros no, a seguida la voy a contar Esta canción que se llama Mientras Espera en el Bar es una canción que yo dedico a Virginia Valerina porque al principio de todo hace tres años más o menos que nos encontramos por primera vez para organizar el espectáculo ella me citó en un bar de Alcala de Henares Canchaca, para mí Canchaca ¡Papá! Pero llegué, ¿eh? Llegué y me senté a esperar Bueno, Virginia no venía No venía No venía Por los tíos, te lo juro Mirá Y el camarero me empezó a mirar raro, ¿viste? Yo empecé a sentir vergüenza A veces creen que vine a esperar a una chica que me falla A mí que no me falló ni mi madre No No esperaban eso No No Entonces yo agarré y me puse a escribir Para que el tipo crecería Para que el tipo crecería que yo no andaba a esperar a mamá Mientras espero el bar Mientras espero el bar Escribiré algún poema Para que nadie pueda dudar Para que nadie pueda dudar Que he venido a trabajar Un poema melodioso Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podré dudar Así no podré dudar Que tu deseo me ama Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Conqueta y muy bienvenida Saludando a todo el barrio Y era una caricia tal Subiendo por tu cintura Vero y sale tus labios Tu cuello Tu cintura Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte en mi Hermoso beso de amor Que mi bailar Necesita Un poema melodioso Un poema melodioso En que arranque alguna lágrima Así no podré dudar Que mi deseo te va Y luego al verte llegar Tal vez más tarde Tal vez más tarde que nunca Conqueta y muy bienvenida Saludando a todo el barrio Y era una caricia tal Subiendo por tu cintura Subiendo por tu cintura Subiendo por tu cintura Luego besaré tus labios Tu cuello Tu cintura Tu cintura Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Para dejarte escribir Hermoso beso de amor Que mi bailar Necesita No te cintura No te cintura No te cintura No te cintura